¿Qué es la corrupción y las negociaciones entre partidos políticos que han sido partícipes de la impunidad en el país? Por lo que propone a Francisco Ramírez Acuña, como próximo dirigente del Partido Acción Nacional, PAN, en todo el país. Por eso yo creo que sí debe llegar un agente muy firme en el PAN, muy clara, un agente de los de antes, pero muy actualizados. Y yo digo que esos dos nombres que tenemos, Paco Ramírez y Carlos Medina, para mí serían los ideales a sí mismo. Hace una crítica a la dirigencia nacional y al estatal, ya que no son capaces de reconocer el fracaso que tuvieron y que traten de aferrarse a seguir al frente del PAN. Arrancamos conferencia del ex gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, festejando un aniversario más de Fundación de Acción Nacional. PAN. Twitter.com.srnc0mo5d1, Panteapa, arroba Pantepatitlan, september 13, 2017. Francisco Javier Ramírez Acuña fue coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados de 2011 a 2012. Ha sido parte del Partido Blanqueazul por 31 años y cuenta con una licenciatura en Derecho. Fue gobernador de Jalisco de 2001 a 2006. El Partido Acción Nacional tiene 27 años ganando en el estado de Guanajuato, por lo que Juan Carlos Romero Hicks, ex gobernador de Guanajuato, ex rector de la Universidad de la Entidad, director de Conakiti y actual senador de la República, es una opción que muchos están considerando. De igual forma, está Carlos Medina Plasencia, quien fue presidente municipal de León y ex gobernador de Guanajuato. Anteriormente fue coordinador de los diputados del PAN en el Congreso Federal entre 1997 y 2000, con formación de Fundaciones Estrada y Turbide, Noticistema y de Ocho News. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.